Somos comunicación. Somos innovación. Somos entretenimiento. Somos pasión. Somos Radio Frecuencia Usil. Frecuencia Usil. Hola, 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 hola chicos y bienvenidos a Halo Crazy solo por Frecuencia Usil. No puedo creer que ya seamos casi en Navidad, Dios. Es también una de las fechas que más me gustan, sobre todo, porque no sé si ustedes todavía tengan el espíritu navideño de cuando eran pequeños. Esa es la fecha cuando ya eres pequeño, ¿no? El mío todavía más o menos puedo decir que es intacto, porque siempre me emociono cuando llega la decoración de la casa, ¿no? O sea, tienes que hacer el arbolito, el nacimiento, y realmente es interesantísimo. Bueno, chicos, como verán, el día de hoy también estoy sin mi partner, estoy solita, pero igual vamos a comenzar a hacer el programa porque es una edición especial que ya es Navidad, edición Navidad. Ya está cerca Navidad, ya está cerca también muchas fiestas, como por ejemplo, este domingo es la fecha, es una fecha muy importante porque es el cumpleaños de mi hermana. Entonces, este, siempre cae, o sea, los domingos, sí, siempre caen los domingos o los lunes, pero nunca caen los martes o los miércoles. Interesante cuestión de la vida, pero nunca caen los martes o los miércoles. Pero bueno, no interesa porque realmente cae y lo festejamos ese día, como se debe. O cogemos un día, fin de semana para poder pasarlo con toda la familia y algunos amigos, ¿no? Bueno, ahora lo interesante del día de hoy. Lo que sucede en este programa de edición de Navidad es que vamos a tocar un tema muy importante que sucedió, que ya pasó una fecha muy importante que ya pasó, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que fue ayer. Exactamente, fue ayer el 25 de noviembre. Es importante tocar este tema con suma cautela y también resaltarlo, porque es como que un tema que se está haciendo más, pero más, se podría decir, que está ya saliendo a la luz. Antes era como un tema muy escondido, de repente, pero ahora es como que ya en más dinamismo. Muchas más mujeres se unen a este movimiento porque en realidad no hay que quedarnos callados, chicos. No hay que quedarnos callados si sufrimos o si vemos o si somos testigos de este tipo de situaciones que es la violencia contra la mujer. Bueno, casi una de cada tres mujeres ha sufrido de abuso a lo largo de su vida. Diferentes tipos de abuso, tanto como mental, físico. En tiempos de crisis de esta pandemia, las cifras han aumentado. Ya hemos visto muchos casos que han salido en los periódicos, en las redes sociales, que han habido muchas víctimas a causa de la violencia contra la mujer. Un nuevo informe de la ONU, Mujeres, basado en datos de 30 países desde la pandemia, recoge que cada dos de cada tres mujeres padecieron alguna forma de violencia o conocían a alguna mujer que también sufría de violencia hacia la mujer. Por desgracia, solo uno de cada diez dijo que ocurría a la policía en busca de ayuda. A su vez, se llegó a la conclusión de que estas mujeres tienen más probabilidades de enfrentarse a situaciones de pobreza y escasez de alimentos. Si bien la violencia de género es generalizada y se puede prevenir realmente, detener esta violencia comienza por creer en que las sobrevivientes lleguen a adoptar otro tipo de enfoque. Como bien mencionamos, si lo enfocamos dentro de un aspecto psicológico, lleguen a entender, ellos lleguen a entender que estos son comportamientos que no son adecuados. Realmente nadie tiene el derecho de levantarte a la mano, de pegarte, de hacerte sentir menos. No está bien. Y eso sucede en hogares donde hay mucha pobreza y también donde no se conoce muy bien acerca de sus derechos. Realmente es muy triste esta situación, ¿no? Pero yo creo que educando, enseñando, promoviendo campañas acerca de la eliminación de la violencia contra la mujer se van a dar cuenta y esas mujeres se van a levantar su voz porque esta cifra de uno de cada diez mujeres es muy poca. ¿Cómo una de cada diez mujeres recién va a avisar a los policías? Puede ser que, lamentablemente también, en nuestro sistema de seguridad, por así decirlo, en nuestro país, no es muy confiable y es muy lento. Pero existen instituciones que se encargan de protegernos y también de darnos cobijo, por así decirlo. Entonces, no estamos solas. Hay muchas instituciones que no respaldan a nosotros. Al fin, este día de eliminación contra la mujer se ha creado para poder promover que ya se tiene que poner un punto y base, ¿no? Que siempre se resalta este lema, que se dice, pinta el mundo de naranja, pongamos el fin contra la mujer ya. Y es que también para la ONU, las Naciones Unidas, como cada año, el naranja, este color, es el color estrella de sus campañas para representar un futuro más brillante y libre de violencia contra las mujeres y las niñas. Entonces, siempre dice, formo parte de este movimiento, de este movimiento naranja. En la siguiente parte te daré algunos tips y también te daré, más que tips, te daré información acerca de cómo te puedes unir a este movimiento, ¿no? Porque también tenemos algunas limitaciones todavía por lo de la pandemia, pero de alguna u otra manera, de manera virtual, puedes poner tu granito de arena. Y también te daré la importancia de por qué debemos eliminar la violencia contra la mujer. Así que nos vemos en la segunda parte de A lo Cris y Solo por Frecuencia Usil, edición Navidad, y sobre todo es de un día muy importante, que fue el día de ayer, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En el mundo de hoy, retos y compromisos te pondrán a prueba a través del conocimiento y la innovación. En Usil, estamos preparados para brindar educación de calidad y afrontar un gran desafío. Vive la experiencia Usil en la carrera de comunicaciones. Sé un profesional con visión integral y global. Aquí descubrirás el fascinante mundo de la televisión y la radio, desde los primeros ciclos, con toda la seguridad que necesitas. Forma parte de Usil TV, el primer canal online universitario del país, que cuenta con un moderno estudio y equipos de televisión en el que practicarás para profesionalizarte. Además, en Frecuencia Usil, la primera radio universitaria peruana con más de 20 años de historia, podrás producir y conducir innovadores programas de radio. En un mundo digital y globalizado, vive las comunicaciones con visión integral. Conviértete en un verdadero comunicador 360. Hola chicos y bienvenidos nuevamente a Alocrisis, solo por frecuencia, soy mi nombre de Anotado y soy solita, solita, pero seguimos con la edición de Navidad. Me encanta. Antes de regresar al tema principal, que es el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, que se celebró el día, más que celebrar, que es el día 25. O sea, es como que un recordatorio para seguir la lucha. Es importante decirle que en estas fechas navideñas, chicos, siempre hay voluntariados. También hay donaciones para poder hacer donaciones a diferentes lugares del Perú y de Lima, ¿no? Si es que quieres hacer uno más cerca y participar también. Entonces te invito yo a participar a los diferentes voluntariados o donaciones del Perú para que podamos seguir regalándole sonrisa a esos niños, de verdad. A mí me encanta hacer voluntariado y también donaciones porque, sobre todo en Navidad, ¿no? Porque participar de estos eventos, no sé, me devuelve la fe, me devuelve la fe realmente, aunque suene de repente una frase muy trillada, muy escuchada. Nada, me devuelve la fe en la humanidad porque siento que los seres humanos a veces no se apoyan tanto como hermanos, pero ahora en esas fechas es cuando más se necesitan porque los niños siempre tienen la ilusión, la ilusión de de repente un regalo o la ilusión de pasar una Navidad bonita con su punitón o de un almuerzo bonito junto a toda su familia o con su comunidad. Entonces si tienes la oportunidad de participar, hazlo. Y te informo de un voluntariado, si te encuentras en Cajamarca, nos estás viendo desde Cajamarca, es un voluntariado de la Asociación Guarnes que se va a realizar una jornada navideña y van a necesitar de la ayuda de jóvenes que estén interesados en poder participar de esta linda chocolatada de almuerzo y también del pequeño show que se puede realizar a los pequeños niños, ¿no? Entonces si estás muy interesado o de repente no te encuentras en Cajamarca pero deseas apoyar de alguna otra manera, entonces puedes donar víveres, también puedes donar juguetes, entre otras cositas. Si quieres me informas por mi inbox para poder ayudarte y informarte un poco más de esto. Bueno, entonces continuamos con el tema del día de hoy que es súper importantísimo que se celebró el día de ayer el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia de la Mujer. Bueno, entonces comenzamos, ¿de qué manera entonces estarás preguntando? ¿De qué manera puedo participar yo que ya no se pueden hacer estas marchas porque a veces es un poco más peligroso, es como que de repente no hay marchas en mi país, no lo sé? Entonces, como en años anteriores, este Día Internacional marca el comienzo de la campaña por parte de las Naciones Unidas, denominada campaña Únete, la cual plantea 16 días de activismo, ya lo escuchaste, 16 días. Del 25 al 10 de diciembre, que concluye coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos. Dicha iniciativa, liderada por el Secretario General de las Naciones Unidas y la Agencia de la ONU Mujeres desde el 2008, tiene como fin prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y niñas de todo el mundo, pidiendo una acción global para aumentar la conciencia, e impulsar la promoción y crear oportunidades para el debate sobre retos y soluciones. Entre sus múltiples iniciativas, la ONU organiza un acto final el 24 de noviembre, que puedes seguir en línea a través de la ONU de mujeres. Y al final puedes suscribirte previamente para recibir notificaciones. Lamentablemente ya pasó el 24 de noviembre. Entonces, todavía nos queda un tramo para seguir promoviendo de alguna u otra manera este movimiento, este movimiento naranja, como le llaman. Sin embargo, también hay que tener en mente, si se puede guardar en nuestro calendario, el próximo, para acelerar el próximo año también, seguir celebrando el Día de la Eliminación contra la Mujer. Puedes participar de la campaña, con pequeñas, grandes acciones. Participa utilizando materiales. Vas a la red de sus sedes de la ONU y ya tienes materiales. Puedes ir compartiendo los materiales, puedes ir opinando acerca de temas. En realidad, yo creo que son 16 días que puedes utilizar conscientemente para hacer de repente difundir un mensaje. Tú misma quieres difundir un mensaje a tu comunidad o simplemente compartir contenido ya elaborado. Y, por último, ¿por qué debemos eliminar la violencia contra la mujer? De repente ya estarán pensando, claro, porque es algo obvio, ¿no? No podemos agredir ni siquiera a ningún ser humano, ni hombre ni mujer, ¿no? Entonces, la violencia contra la mujer y los niños es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras alrededor del mundo actualmente. Es uno de los temas que, debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores y el silencio y la estimación y la vergonza, es el por cual sufren las víctimas hasta el día del hoy, ¿no? En forma general, la violencia se puede manifestar, como ya mencioné, de física, mental, sexual. Y influye la violencia por un compañero sentimental, violencia física, maltrato psicológico, violencia sexual y acoso, violación de actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales no deseadas. Trata de seres humanos, esclavitud, explotación sexual, mutilación genital y matrimonio infantil. Lamentablemente, en algunos países todavía está siendo una tradición. Estamos tratando de que estas costumbres ya no sean, se podría decir, que ya no sean válidas, sino que despierta la conciencia y digan que, oye, estos son comportamientos que ya eran en el pasado, pero conforme ha ido evolucionando, conforme ha ido los avances tecnológicos, también no solo los avances tecnológicos, sino también la conciencia, conforme la educación se ha expandido alrededor del mundo y conforme también las buenas prácticas, también se han ido aprendiendo. Entonces, hay ciertas cosas que en el pasado se consideraban correctas según cada cultura, pero ahora se ha cambiado ese pensamiento y ya no es correcto lo que se estaba haciendo. Yo siento que ahora cada uno tiene que hacer valer sus derechos y también sus deberes como ciudadano. Pero para eso necesitamos la ayuda y el impulso de cada vez más mujeres, y no solo de mujeres, sino del público en general, para que le tome la importancia necesaria a ese tema que quizás dicen, ay, es muy común, pero está bien que sea común, pero es porque recién estamos luchando porque ya deja de ser común, que deje de ser algo que ya ni siquiera se puede estar pensando, algo que ni siquiera se lamenta. Entonces, esa es la importancia y la relevancia de por qué se celebró el día de ayer, y se sigue celebrando porque son 16 días, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Entonces, chicos, esto ha sido todo por hoy en el programa de Alocrisis. Como saben, ya se acerca Navidad, hay que participar en organizaciones o voluntariados, y les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Así que nos vemos en otra oportunidad en Alocrisis, solo por frecuencia usil. Mi nombre es Enortado, y Rosita no pudo besar, pero la veremos pronto. Somos Comunicación. Somos Innovación. Somos Entretenimiento. Somos Pasión. Somos Radio Frecuencia Usil. Frecuencia Usil. Somos Radio Frecuencia Usil. Somos Radio Frecuencia Usil. Somos Radio Frecuencia Usil. Somos Radio Frecuencia Usil. ¡Gracias!